Confirmado, el presidente de la república buscará que la pensión por discapacidad sea otorgada de forma universal. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y se ha confirmado por parte del presidente de la república que se buscará una modificación al artículo 4º constitucional para el efecto de que la pensión para las personas con discapacidad se otorgue de manera universal desde los 0 a los 64 años. La propuesta de reforma se está preparando junto con otras modificaciones al mismo artículo relacionadas con la pensión de los adultos mayores. Esta modificación implicaría que por fin se aplicaría este beneficio a nivel república mexicana y no como al momento a través de convenios con las autoridades locales. Les dejamos lo afirmado por el señor presidente de la república a continuación. Vamos a esperar el nuevo periodo de sesiones, pero ya vamos a empezar a trabajar porque el artículo 4º también debe modificarse en lo que tiene que ver con pensiones, porque se estableció en la reforma que la pensión a los adultos mayores se entregaba a partir de los 68 años, así está en el artículo 4º, así está en el artículo 4º, y a partir de los 65 años a comunidades indígenas y afromexicanas, pero ya se está entregando a partir de los 65 años de manera universal. Sin embargo, en la constitución quedó establecido luego de los 68 años, entonces vamos a corregir eso. También lo de la discapacidad, que va a ser universal. Recuerda que al momento se encuentran activas las inscripciones para la pensión por discapacidad universal en los estados de Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas. Si quieres ver el video al respecto, te lo dejamos a continuación. Nos vemos, hasta la próxima.